Y les damos la bienvenida a la Biblioteca del Congreso Nacional, donde gracias al Centro Regional de Institutos Confucio Crical, tenemos el honor y el privilegio de poder conversar con el Premio Nobel de Literatura 2012, el escritor chino Moyan. Antes de iniciar esta conversación, vamos a ver un video introductorio sobre Moyan. Wan Moye, internacionalmente conocido como Moyan, nació el 17 de febrero de 1955 y creció en Gaomi, pueblo rural perteneciente a la provincia de Chandong, en el norte de China. Su nombre literario, Moyan, que significa no hables, fue adoptado a partir de la recomendación que le hacían sus padres campesinos desde temprana edad para que cuidara sus palabras. Durante la Revolución Cultural, dejó la escuela a los 12 años y empezó a trabajar en la agricultura, ganadería y más tarde en una fábrica. En 1976, se enroló en el Ejército Popular de Liberación y fue durante esa época cuando empezó a estudiar literatura y a escribir sus propios relatos. Su primer cuento se publicó en una revista literaria en 1981. En 1984, obtuvo un puesto para estudiar en la Academia de Arte y Literatura del Ejército. Tras graduarse, hizo una maestría en la Universidad Normal de Pekín, en 2005. Tiene títulos de doctor honoris causa en letras por la Hong Kong Baptist University y la China's University of Hong Kong. Entre sus principales obras traducidas al español, encontramos Sorgo Rojo, adaptada al cine por Changi Mu Grandes Pechos, Amples Caderas Las Baladas del Ajo La Vida y la Muerte Me Están Desgastando La República del Vino Chifú, Harías Cualquier Cosa por Divertirte Rana El Manglar Trece Pasos El Rábano Transparente Bum El Suplicio del Aroma de Sándalo Cambios Una Carretera en Obras El Clan de los Servívoros Y el Mapa del Tesoro Escondido El también conocido como Kafka Chino Fue candidato al premio Neustadt en 1988 Y al premio Manassian en 2007 En 2009 obtuvo el premio Newman de Literatura China En 2012 recibió el premio Nobel de Literatura Según la Academia Sueca Con una mezcla de fantasía y realidad de perspectiva histórica y social Mo Yang ha creado un mundo que en su complejidad Recuerda a los escritores como William Faulkner y Gabriel García Márquez Tomando al mismo tiempo como punto de partida La tradición literaria china y la cultura narrativa popular Muchas gracias Mo Yang por su presencia en la Biblioteca del Congreso En esta conversación me gustaría que recorriéramos su vida Su literatura y su país China Para ello quisiera partir por su infancia ¿Cómo describiría ese periodo de su vida? ¿Era tan elocuente y apasionado como el personaje de su novela Bum ¿Cómo describiría ese periodo 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 de su novela Bum Bum coincide con el periodo de su adolescencia? ¿Cómo logró reconciliarse con las huellas de esa época al comenzar su carrera literaria? ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum Bum ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum ¿Cómo describiría ese periodo? ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum 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 ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum Bum ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum Bum ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum Bum ¿Cómo describiría ese periodo de su novela Bum Bum con leer en la literatura del mundo y de Latinoamérica. Diversos críticos han señalado y han destacado su capacidad para combinar las influencias de escritores como García Márquez, William Faulkner, los cuentos populares chinos, la historia de la contemporaneidad. ¿Cómo ha logrado combinar todas estas variables en sus obras literarias? García Márquez, Fulkner, en los años de la década del siglo XXI, los científicos y los científicos en los años de los años de la contemporaneidad se han tenido un gran影響. De hecho, tenemos que tener que cumplir Fulkner y Fulkner también se han tenido un gran影響. Por lo que más y otros años, en los años de la antigüedad, los científicos en los años años de la contemporaneidad también acuantar a los otros años. Así que la historia de la historia Pero aunque lo he hablado es de Colombia. Pero eso me hace pensar que me recién uno передa con miертre el culto de mi casa. Así que uno de un buen libro me permite haberulado de José EseMS en el libro se ha descubierto. Así que me相信 que el Marcos fue de la obra de Foucault que se descubrió la misma. Y ala de Foucault que se descubrió su obra de Foucault que se descubrió la misma. Pero la posibilidad de este tema un gran後遺症. Es decir, que si se convierte en un escritor, va a causar tu obra muy como él. Por lo tanto, yo también me he dicho que me gusta Marcos, solo tres minutos, pero me lo pido Marcos, solo 30 años. Respecto a sus lecturas de vinculación con América Latina, usted ya mencionó a Gabriel García Márquez, también había mencionado a Vargas Llosa, Bolaño, Pablo Neruda. En ese sentido, ¿cuál es su conexión literaria o emocional con este continente? Yo debería decir que voy a ir a través de los artistas de Latinoamérica para conocer y conocer a Latinoamérica. Cuando llegué a Latinoamérica, después de ir a Latinoamérica, voy a ir a través de los artistas de Latinoamérica para conocer a los artistas de Latinoamérica. Así es, como ya estaba en este sentido, en este sentido, en este sentido, en este sentido, ya que me hicieron a la traducción de las dos artistas de Latinoamérica. Así que me hicieron a ver el hecho de Latinoamérica y en este sentido, lo que hice es la traducción de Latinoamérica, lo que me hicieron en Latinoamérica y en este sentido. 前天我从马丘比丘回来坐着火车 透过火车的车窗 看到在铁轨山 一个年纪的很大的一个老太太 她穿着一件非常艳丽的印第安人的服装 她的腰弯的有90度 像个直角一样 她的面部是跟地面平行的 当她艰难地抬起头来 面向车窗伸出一只手的时候 Yo veo el río Es un río Un río de la vida Un río de la vida Un río de la vida Yo me he pensado Mi madre y mi madre Y me he pensado en mi casa Un río de la vida Mi corazón muy triste Me he pensado Un río de dolor De la vida Un río 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 de la vida Usted habló de las mujeres Y mencionó a su madre Y a su abuela En Chile y en el mundo hemos visto un renacer Del movimiento feminista Y en su novela Grandes pechos, amplias caderas Usted hace una revisión De la mujer china De hecho, madre Chang Gun Lu es un personaje notable Pero también habla sobre las presiones sociales y culturales que han vivido las mujeres en China ¿Cómo ha evolucionado el rol de la mujer a la luz de este relato? Fuller-Furton Fuller-Furton 这部小说的主体部分描写的还是1949年的旧中国的一些 我们必须实事求是的来承认 1949年新中国成立以后 中国妇女的地位得到了巨大的改善 但是这个重男轻女的这种一种历史的意识 也短时间内没有消除 并且说的主体部分描写的还是1949年的旧中国的一些 我们必须实事求是的来承认 1949年新中国成立以后 中国妇女的地位得到了巨大的改善 但是这个重男轻女的这种一种历史的意识 也短时间内没有消除 重男轻女这种观念的产生也不是说是没有基础的 Y es con el lideramiento de desarrollo de tecnología regionales. Porque en la sociedad de desarrollo en la sociedad de desarrollo en el lideramiento de plantas y el proceso de desarrollo principalmente de laboratorio de la sociedad de un va a ser y las manos отделadas que el mundo no se ha acostumbrado y el pueblo no se ha dönISH y el sucio de desarrollo y el desarrollo de la vida y es una relación de relaciones de un lideramiento son 1946 del tenido de la clima Ahora, en el mundo de la sociedad, el hombre y la mujer, yo creo que el hombre de la mujer es básicamente no existe. Pero en el mundo de la vida, aunque en el mundo de la mujer, en el mundo de la mujer, todavía hay, como yo, en el libro de la mujer, en la mujer, como una mujer de la mujer, en la mujer, también hay una mujer de la mujer, tienen una mujer de la mujer, en 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 la mujer. El Sorbo Rojo, junto a T4 y a cualquier cosa para divertirte, fueron adaptadas por el director de cine chino, Sanji Mu. Obteniendo esto la primera, el Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín, ¿cómo fue el que el proceso de llevar sus relatos a la pantalla grande? ¿Y cuál fue su relación con la construcción del guión? zum informados thoughts ... ... .... ti en stripped mental, ... 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 La historia de la historia La historia de la película y se puede hacer un trabajo que denuncias. Así que la historia o un poco se convierte en el artículo. Este libro se convierte en el artículo probablemente no es el que se convierte en el artículo. Por eso, Marvel o se convierte en el artículo de la historia. No importa cómo se convierte en el artículo. Yo siempre me he pensado que si me hubiera un artículo de la historia o lo que se convierte en el artículo. su nombre literario significa no hables sin embargo cuándo es importante que un escritor alce la voz más allá de la escritura qué temáticas lo movilizan para romper esta entre comillas autocensura fuera de la literatura mi nombre es Muey pero en realidad yo siempre estoy diciendo por lo que hay que decir por lo que decir por lo que decir es una obra de la escritura y frente a las cosas de la escritura me parece que debemos ser cuidado porque en realidad en este mundo en este mundo de la escritura en este mundo de la escritura se tende a pasar a la escritura en el mundo de la escritura en un señor En el canal de la página web, El caso de la señora Creo que una obra de la realidad se ha dado cuenta de que la realidad es una gran diferencia. Y en ese momento hay muchas formas de la política, de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad. Y en ese momento, una obra de la realidad es una obra más importante. Yo soy un escritor de la cosmovisión mapuche, de la cosmovisión arcaica del pueblo antiguo de Chile. ¿Podrán los valores rurales y los valores nativos de la antigua China, los valores confucianos también, resistir la amoralidad, la falta de valores de la modernidad tecnológica, tan fuerte en China y en el mundo? ¿Podrán resistir el desgaste de la vida y de la muerte de los hombres modernos? ¿Podrán resistir el desgaste de la vida? ¿Podrán existir el desgaste? En relación a lo que usted dice, yo quisiera preguntarle si usted ha leído a Yuval Noah Harari y sus vaticinios para el siglo, posteriores al siglo XXI, que se relaciona directamente con lo que usted acaba de decir. ¿Qué opina usted al respecto en relación a la completa tecnologización del ser humano y al desaparecimiento del humanismo tal como lo considerábamos hasta hoy? ¿Qué opina usted al respecto en relación a la completa tecnologización del ser humano? ¿Qué opina usted al respecto en relación a la completa tecnologización del ser humano? ¿Qué opina usted al respecto en relación a la completa tecnologización del ser humano? ¿Qué opina usted al respecto enводosa möchte en relación al respecto? ¿Qué opina usted al respecto en relación? ¿Qué opina usted te cae un historicismo? Muy contento. ¿Qué opina usted al respecto en relación a la completa tecnologización del ser humano? Aplausos